El camino es muy largo y difícil en su andar Debemos construir y no sólo hablar No es cuestión de algunos, busquemos la unidad Es tarea de todos la nueva sociedad Es tarea de todos la nueva sociedad El poderoso es de enemigos Lo que busca es separarnos Con muchos nuestros amigos Que hoy no están con nosotros Busquemos ser todos uno, sólo agrupemos Mi lugar ahora es que estaré en cada frente luchar Mi lugar ahora es que estaré en cada frente luchar Nuestra lucha es un derecho Garantía y fortaleza Las tareas son muy grandes Las tareas son muy grandes Temos, tenemos nuestra fuerza Unidos, avancemos Unidos, venceremos Mi lugar ahora es que estaré en cada frente luchar El camino es muy largo El camino es muy largo y difícil en su andar Unidos, venceremos Unidos, venceremos Por la nueva sociedad El camino es muy largo y difícil en su andar Unidos, venceremos Larga, ausente y sin nombre Larga, ausente y sin nombre Fue tu tarea por años, mujer Toda una vida esperando Horas y días muy lentos van pasando Caminos muy largos Caminos muy largos, tareas sin nombre Coronadas sin huellas Por siempre, por siempre Levantémonos con fuerza Hagamos juntos la historia Que se enciendan tus mejillas Que tu voz corte los vientos Luchemos por la revolución El sendero tiene espina Pero brotarán las flores Con tu corazón valiente Mujer, seremos mejores Y estaremos siempre muy juntos Socialismo, nuestro mundo Para siempre más justo Contra las sombras del odio Es tu respuesta Un justo clamor Junto a las luchas del pueblo Vas construyendo tu ser mujer Sola no estás, somos muchos más Que trabajaremos unidos, unidos Oh, curemos nuestros pasos Que vayan juntas las manos En el fondo de tu alma Se va portando el hogar De toda la nueva sociedad El sendero tiene espina Pero brotarán las flores Con tu corazón valiente Mujer, seremos mejores Mujer, seremos mejores Y estaremos siempre muy juntos Socialismo, nuestro mundo Para siempre más justo No vamos hoy a bailar No vamos hoy a bailar Distinto de todo lo que has visto tú En ese lindo lugar Hay pescadores que van A navegar al mar Que es ancho y azul Y desde el amanecer Comienzan a trabajar Y con sus botes Llevan redes al mar Las velas hay que afirmar Cuando viene el temporal Es peligroso navegar Vamos allá Contigo quiero compartir el domingo Yo voy a ir Contigo yo lo paso mucho mejor Y si tú quieres seguir al puerto Vamos a ver Cómo trabaja duro el esquivador Y entre las aves del mar Las ruas tienen y van De las bodegas muchos tacos saldrán Conversaremos con él De la faena hablará De los obreros que trabajan con él Con el esfuerzo común Resulta mucho mejor Así es más fácil trabajar Vamos allá Contigo quiero compartir el domingo Yo voy a ir Contigo yo lo paso mucho mejor Conmigo debes venir Al campo vamos a ir Te enseñaré cómo trabaja el tractor Es fácil de manejar Los turcos vamos a abrir Y la semilla al viento Tú lanzarás De tu trabajo vendrá Progreso y seguridad Y nuestros hijos Más felices serán Con la unidad popular Un mundo nuevo y mejor El mundo del trabajador Vamos allá Hoy nuestro esfuerzo Se construye el mañana Ahora sé Que en el trabajo Nace un mundo mejor Yo vivo allí Mi casa Mis hijos Y mi esfuerzo Te pertenecen Atardecer Atardecer Que en tus calles vi Rojo atardecer Rojo con chalí Luchar Luchar Por ti Vivir En ti Luchar Luchar Toma Toma mi voz Toma mi voz Que te canta a ti Mi corazón Late para ti En un clamor Niebla y emoción Yo te conocí Rojo con chalí Rojo con chalí Y al recordar Mi niñez Las horas tristes Que viví Veo las manos De mi madre Agrietadas Por el trabajo Pero sin cansarse De luchar Por nosotros Mi padre Era de la construcción Y construía Para que otros Vivieran mejor Duros recuerdos Que me han dado fuerza Para vivir aquí Para luchar Aquí He de vivir Siempre junto a ti Mi corazón Siente tu latir En tu solar Va surgiendo ya Una claridad Que es el porvenir Vendrá Vendrá De ti Será De ti Florecerán Sueños Del ayer Terminará Rojo amanecer Y cantarán Todos junto a ti Rojo con chalí Todos junto a ti Tu felicidad Amar En tu Vivir En tu Luchar Por ti En tu Esa sí que juega Esa sí que juega Esa sí que juega Esa sí que juega Para mí guiar al pueblo, se juntaron los traidores, se juntaron los traidores. Han formado rapilletes con algunas lindas flores. Para mí guiar al pueblo, se juntaron los traidores, se juntaron los traidores. Un fascista en el medio, con dos ladrones, cinco especuladores, seis asesinos. Siete contrabandistas, ocho cretinos, cinco especuladores, seis asesinos. Nueve pichicateros, diez derechistas, once chirimoyeros, doce freístas. Nueve pichicateros, diez derechistas, crímenes y atentados, mercado negro. Por eso es que han querido golpear al pueblo, aunque se hayan cortado, se irán cortado. Amor, quiero darte la ilusión. De vivir en un jardín, de dulzura y emoción, ser feliz. Ser para ti la eternidad, este sueño sin final, lleno de felicidad. Amor, tú me has visto trabajar. Él es el mundo que pensé, con mil joyas de color y diamantes de coral. Amor, tú me has visto trabajar. Has sido testigo de mi esfuerzo y sacrificio. Mira mis manos. Los anillos de brillantes no son para ellas. Y la fantasía no me va. Amor, el mundo que me ofreces es un mundo ideal. Pero también existe la realidad. Donde hay pobreza, miseria, injusticia y dolor. Y muchos todavía no comprenden que es preciso construir una nueva sociedad. Pero existen los que luchan, los que quieren la vida cambiar. Aquellos que buscan la igualdad. Y ahí está tu lugar. Amor, la vida que yo soñé no es de joya ni color. Amor, es un robo amanecer, la felicidad. Amor, dí emo y seusagitarios bienIR mundo. Amor, yo creo que es un robo amanecer. Amor, yo creo que ya su Naruto es un robo amanecer más feliz. Como un bañero, con tu vida A los mundos, a los dos Mi futuro más real Voy a ese mundo que me das Que yo nunca conocí A enfrentar la realidad A vivir Vamos entonces a borrar Esa nueva sociedad De cada comunidad Y nuestros hijos se serán En un mundo de igualdad Lleno de felicidad En un mundo de felicidad Se ha fijado Eduardo Dígame Juan Luis Que estos ratitoacos No dejan vivir Es más bien precaria Nuestra situación Habría que unirse Para la elección Y demonios y ganas de la reacción A la patria tenemos que hacer traición Oh nombre Por supuesto Cifre Oh nombre Adelante Cifre A esconder el aceite, que es la ocasión A pondear la harina y el papel confort A dejar al rato sin nutrición Mucha plata deja la especulación Y tenemos los filianos de la reacción A la patria tenemos que hacer traición ¡Oh, no, Frey! Por supuesto, sí, Frey ¡Oh, no, Frey! Evidente, sí, Frey ¡Carocito! ¡Carricito! Hay que hablar de nuevo con el pillarín ¡A lo, pillarín! Que resulte el paro que no sea ágil Y si no se para y que bochorno Me quiero morir Solo va quedando la guerra civil Y demonios y brazos de la reacción A la patria tenemos que hacer traición ¡Oh, no, Frey! Por supuesto, sí, Frey ¡Oh, no, Frey! ¡Ey, Dante, sí, Frey! ¡Machagallo! Esta es la nueva onda que tenemos ¡Ay, Gregorio! ¡Páseme el dinero, por favor! Es la nueva onda Especular Acusar ministros En general ¡Ah, ah, ah! Ya está en el Senado Hay que instalar Del mercado negro Una sucursal Y demonios y brazos de la reacción A la patria tenemos que hacer traición ¡Oh, no, Frey! Por supuesto, sí, Frey ¡Oh, no, Frey! Evidentes, sí, Frey ¿Qué hacemos después, Marca, ahora? Porque yo tengo las maletas listas ¡Oh, no, Frey! De la lengua Se lo lleva, sí, Frey ¡Oh, no, Frey! De la nariz Se lo lleva, sí, Frey ¡Oh, no, Frey! ¡Ay, de la manga! Se lo lleva, sí, Frey Chile limita al norte con el Perú Con el mercado negro limita al sur Sonríe en el oriente la cordillera Mirando como el pueblo da la pelea Da la pelea Claro que algunos comen carne robada Cuando a las poblaciones no llega nada Ahí está el poderoso siempre glotón Llenándose la panza y sin corazón Sin corazón El minero produce buenos dineros Pero ahora es de Chile, de nuestro suelo Mientras gastan millones los ricachones Para engañar al pueblo en las elecciones Para engañar al pueblo en las elecciones ¡No, no, Frey! La, 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 la Señores voy a contarles lo del abastecimiento que causa tanto tormento a gente tan refinada se quejan de que no hay nada que no soportan las colas cuando quieren juntar rabia, golpean las cacerolas Aunque no soy erudito en el arte culinario voy a darles una receta, señoras del barrio alto se toman tres miguelitos, se revuelven con linchaco y en zarza de karateka se lúmpele a un buen rato Que no le falte la niña, ni larines y sopojas trece gramos de cascún para darle cuerpo a la sopa y como plato de fondo, oso buco a la garcena con papitas freitaditas y huevitos del Duny Edward Usted que inventó la dieta y come a la americana que se come a la familia barros lujo y barros jarpa como tiene neurastenia por cuestiones de comida cuando recete otro paro también paré la cocina solo en mi cuarto en un rincón recordando mi fondo y mi mansión cuántas horas me paso sin nada más que preparando un paro total somos amigos de la ITT y por eso el billete verde se ve esta noche contigo voy a salir rey de la calle me quiero sentir para los ricos es un infierno es de gobierno rey y ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe rey y ayúdame y tiéndeme la mano monbió cristiano rey y ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe rey y ayúdame rey y tiéndeme la mano monbió cristiano Ana Fresarpa me llamo yo y levantar la code tanto costó el hermano Bernardo muy mal me ve y a rato miro le gusta la UP solo nos queda la sedición porque a marzo ni un brillo le veo yo encomiendo mi alma al tío Sam para que el pueblo no pueda avanzar para los ricos es un infierno es de gobierno rey y ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe rey y ayúdame rey y tiéndeme la mano monbió cristiano rey y ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe rey y ayúdame y tiéndeme la mano monbió cristiano rey y ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe rey y ayúdame y tiéndeme la mano monbió cristiano rey y ayúdame s de diarrhea rey y ayúdame rey y tiéndeme la mano monbió cristiano rey y Kobbere vela l hp La, 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 la La, 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 la Pabitas, tablones, cajitas, cajones Ya falta poquito pa' la selección Se juntan los nazis con los narigones Y en contra del pueblo dejen sus traiciones Los sanguíes le prestan billete a montones Pero el pueblo en marzo los aplastará Esta es la cueca del triunfo De las fuerzas populares De las fuerzas populares Aquí baila todo el mundo De la carica Magallanes Esta es la cueca del triunfo A seguir la pelea Dijo un pelado Desesperado Desesperado Eduardo y Carpa Que se vayan al cielo Tocando el arpa Apretando cajete Moral 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 cajete Gracias.